Música Hola que hace el episma de Kirby el Gamer en otro juego Pues todos nos encontramos Hoy nos encontramos de nuevo Pokémon chicos que hacía mucho tiempo que no lo subía Y a continuación os voy a dar la explicación Evidentemente como supongo que entenderéis mucha gente No es plan de subir un juego si no tengo ganas No me refiero No tenía ganas de jugar a Pokémon hasta ahora Así que ese es el motivo por el cual no lo he subido hasta este momento Como bien estoy diciendo Así que espero que esto no se importe y que no te refiere en la serie Puesto que yo creo lo más lógico y normal Que sería subirlo cuando tienes ganas Para de esta manera no aburriros en el capítulo si lo comento de mala manera Además de que ya tengo el micrófono bueno Y estoy mucho más contento de hacer gameplays de Pokémon con esto Así que a ver, comencemos No sé cuánto durará este episodio Intentaremos avanzar lo máximo posible Y a ver que sale de esto Porque una putada que tenga un problema muy grande Es que lo primero no me acuerdo que tengo que hacer Esto se aguardaría fijo Lo sabía Una de las cosas que tengo que hacer Pero voy a dejar aquí dentro un Pokémon Si ya puedo dejarlo Voy a aprovechar y voy a dejar ya uno Hola viejo Hola viejo No, tú no vas a dejar nada, ¿verdad? A ver, hola, sí, quiero Sí ¿Qué Pokémon quieres que cuidemos? A ver, quiero que me cuides un Pokémon Que quiero que vaya subiendo del level sin hacer nada Que es Muna Eh, no, voy a dejar a Patrac Eh, no, no, no Ay, 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 Dios mío Salir No voy a dejar a ninguno No, 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 espera, espera Ven a quedarme con estos Pokémon Voy a quedarme con estos Pokémon Sí Me la juego Vale, no, espera, espera, vale, vale Sí, sí, vale, vale Venga, sí Quiero dejar un Pokémon Vamos a dejar a Muna Vamos a dejar a Muna Porque ese Pokémon que mismo Más me interesaría subir sin hacer nada Y Vale Y que vaya subiendo ya sola de nivel De momento no voy a cambiar los Pokémon El pattern es bastante useless Pero creo que con los Pokémon que tengo Para unos cuantos capítulos me da Así que no va a hacer falta Que cambie más la interfaz de Pokémon Que llega a ser un poquito Coñazo tener que cambiarlo todas las veces Porque además me lo hace Frank Que es el que sabe más o menos cómo hacer esto Y pues me da cosa Que esté el pobre hombre Haciéndome todo el rato Todo el rato Las esto, ¿no? Las Los overlies Como yo los llamo Así que de esta manera Le ahorramos trabajo Tanto a él como Como a mí mismo Así que a ver ¿Hasta dónde conseguimos ganar el capítulo de hoy? Que estoy bastante contento La verdad Ya tenía ganas de volver a darle ¿En serio un combate Pokémon doble? ¿Me vas a hacer esto? Vamos a ver Dos niñas ratas Venga Ole Qué bonito Dos gatos A todo por culo White y Creipo Pokémon agua y Pokémon planta Vale Pues luchar Primero tú Y vas a hacer un placaje Mismamente Y Crepo Vas a utilizar un lengüetazo Este tipo normal Seguramente no hará nada Pero bueno A ver Placaje Está Así pues mira Ah no No es muy eficaz Claro Tipo siniestro Anormal no hace nada Tiene que ser tipo psíquico Anormal Vale Fallo mío entonces No tengo cepa Mismamente Me vale Luchar Pistola agua Al otro Vámonos Así vamos debilitándolos poco a poco No voy a hacer focus solo a uno Porque si no Pasa lo que pasa normalmente Que es que mueren Yo siempre lo hacía así Vamos a lo mejor Si que merece la pena Hacer focus a uno Y de hecho vamos a hacerlo Por si algún casual Me cago en la puta madre Es decir Por si algún casual Interfiere Que no lo creo Pero bueno A ver si subimos rápido De nivel a White Que le dijisteis que suba En el nivel 16 Y Creipo Creo que me dijisteis Que también Han sobre ese nivel No me acuerdo ahora mismo No ¿A quién ha atacado? No ha atacado a nadie Que mamón A este señor Luchar Pistola agua Ahí está Y ahora ya está Que la luna Chao Que cabrón Lo ha esquivado ¿Cómo que me ha esquivado? Ok me da igual Vale White nivel 15 Y por lo blim raro No sube nivel Vaya Pues me decepciono a me hallo Vale Perfecto Continuemos Adiós niñas Adiós ¿Quiénes son esos? What? Mira este sitio Quiero ir a verlo A ver que es Porque me llama La atención Que hay cosas nuevas Me cago en la puta madre Que es un parque Vale Si veo la de Pokémon Amiga mía Ya lo sé What? Oh un Lillipop Que monos Que me dijisteis que Patran No vale para nada Bueno yo Me cojo Pokémon Que no valgan para nada Porque soy especial Vale No conozco los Pokémon De esta generación No os amaba Lanzáis encima A matarme Tranquilidad señores Listo Toma por culo Chao No subo de nivel No quiero cambiar Me la juego Vámonos A Muna Ay hijo de puta Me saca Muna Bueno Me va a dar mucha experiencia Que por lo menos Hijo de puta No me vas a dormir Ahí está No me duerme tío Me duerme No me jodas La puta que lo parió La puta que lo parió No voy a cambiar No voy a cambiar Quiero subir de nivel Ahí está Toma por culo Lo siento Muna Chao Vale Creo que tengo pociones En el inventario Voy a ver Objetos Debe tener una poción En serio tengo pociones De verdad me estoy En serio tengo pociones Vale pues vamos a tener Que volver corriendo A regenerar a los Pokémon Si es que me los han Debilitado antes de tal Vale esto es injusto Esto es el karma Esto es el karma Que dice Vamos a debilitar a los Pokémon Antes que tal Por cierto Por cierto me gustaría recordaros Chicos que andale Manita arriba al vídeo Ayudáis muchísimo A crecer al canal Y de manera más rápida Y sencilla De hacerme saber Que os gusta la serie De Pokémon Además de que Me molaría un Porronao Que la apoyaseis ahora Con la vuelta que hemos hecho Ya de Pokémon Porque yo tenía muchas ganas De hacerlo de nuevo Y me haría súper feliz Que la apoyarais muchísimo Vale Vámonos aquí Vámonos aquí También estuve pensando En hacerlo en directo Porque hay gente que me dijo Nacho ¿Por qué no haces directo De Pokémon Para hacerlo más rápido? Tengo pensado en hacerlo En directo de Pokémon Pero de momento ¿Quién es este hombre? Otra vez el pesado este Nacho Un momento Los dos tenemos A medalla trío Así que vamos a hacer Bueno un combate A ver quién es más fuerte Eh lo que decía No me acuerdo Lo que estaba diciendo No me acuerdo Así que me gustaría Que la apoyaseis No puedo hacerlo en directo Porque creo que en directo Se la guiaría mucho Y aparte de prepararlo en directo Es mucho más difícil Que en vídeo Y en vídeo ya es un coñazo O sea es algo bastante raro De explicar Pero es que Es algo normal Se me hace muy difícil A mí poder organizarlo todo bien Este tío me va a joder Ya verás Pokémon A mí no me la das amigo Creipo Allá vamos Que así le hago todo el counter Adelante Creipo En verdad el juego está súper raro He hecho esto Pero bueno A ver pistola agua Adiós Es súper eficaz Qué cabrón Tiene una valla Látigo Me deja la defensa Bueno tiene pensado Meterme una host En un campano Por lo que creo No siento amigo mío Pero eso no me hace daño Adiós Ahí está Purrolín ¿Quieres cambiar? Cambiar Pokémon Sí quiero Quiero subirme de nivel a White Que le queda muy poco Para subirlo de nivel Y me muero de ganas Vamos White Mira le queda nada Con suerte sube ahora Con suerte Con mucha suerte Pero bueno Esperemos Qué cabrón Me baja la precisión Vas a morir Vas a morir igual No Da igual lo que me hagas ¿Quieres dejar de tirarme arena Puto gato? No 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 Tíralo ya Muérelo Muérelo Mátalo Mátalo Ahí está Toma por culo Chao No me sube de nivel aún Tengo putada Gracias por el dinero Ya veo Así que ese es tu estilo de lucha ¿Eh? Apartaos He dicho que os apartéis What? ¿Quieres ser estos wannabes? Adiós guapos Pero ¿Eso qué ha sido? Anda Bel ¿Por qué corres? ¿Qué ocurre? Esto ¿Estáis yendo a algún sitio? Eh Pues en esa dirección Eh ¿Por qué estabais corriendo? Jope Si que corren esos tipos Oye Chica ¿Y mi Pokémon? Eh Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto Bel ¿Se puede saber por qué corríais? Que ya te he oído Se han llevado al Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Nacho Tenemos que rescatar el Pokémon Ven tú cuida de esa niña De esa niña De la niña Bueno Allá voy Hijos de puta Devolvedme los Pokémons Cabrones Me cago en la puta ¿Qué es esto? Todo línea Se han metido aquí Se han metido eh Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Nacho Asegúrate que tu Pokémon Tiene dos pesos al máximo ¿Todo listo? Sí Me da igual Me la juego No estoy al máximo Me la juego Vámonos Me la juego Tito loco Hola putazos Cheren Nacho Parece que estos pesados No les sirven las palabras ¿Verdad? Equipo Barsma No puedo creer Lo siento equipo Barsma No me vais a robar los Pokémon Ah coño Es uno por uno eh Vamos White Destruyele Destruyele la vida Porque le va a destruir Mi White este está súper cheto Y le va a destruir Placaje Aunque Venganza Ahora creo que me pega Una hostia muy grande Hijo de puta Matalo rápido ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Me la ha matado No sabía que pegara tantísimo Suerte A ver No le voy a matar Sí que le mato Mira Chao Joder Podría haber sido de nivel Coño Ya Que te jodan ¿Pero qué? Tenemos que perder Si somos nosotros Que tenemos razón No podía esperar Menos de ti Nacho Venga Devuelvele el Pokémon A la chica De eso nada Otros dos pesados más Equipo Barsma Vaya vaya No solo no encontráis No entre si razón Sino que encima Os atreveréis a poneros Veamos Somos dos contra dos Pero como nosotros Estamos unidos Cual piña Nos vamos a demostrar Que tenemos razón Ya lo veréis Pero todavía hay más ¿Quién me iba a decir Que unos ladrones de Pokémon Como vosotros Se me pondrían así De gallitos Nacho Venga Vamos a hacer que se acuerden De nuestra combinación Insuperable Allá voy Venga No tengo ni Pokémon inicial Pero me la pela Qué pesado Patrat y Patrat Palo y palo Vámonos Creipo y el otro Nos vamos a reventar Nos vamos a explotar Adiós Patrat Chao Ahí está Atacamos los dos al mismo Bueno da igual Pero tío Pero esto es un poquito useless Porque ahora yo le voy a pagar En verdad no tiene sentido Porque yo le voy a usar pistola Agua y le voy a apagar Apágate Tasca Ah no Mira pues mira Está bien Nada Me ha tocado el tonto este Que tiene que niñarla ya Se ha bugueado Muere Muere Vamos Vamos Sí sí Niñala Niñala Adiós señor Este sí ha muerto Da igual lo que hagas No Adiós Qué cabrón Le ha matado Le ha matado yo Tranquilo compañero Ya está Listo Qué cabrón Un equipo No Un miro del equipo plasma derrotado Es increíble que unos smirreados como vosotros Hayan derrotado al equipo plasma Nacho gana 960 por vencer Gracias Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberarlos de la opresión impuesta por los necios humanos Venga No Vaya Vaya Soy más persistente de lo que imaginaba No importa la razón que os motive Nada puede justificar que le robéis los Pokémon a la gente Es por culpa de entrenadores Pokémon como vosotros Por los que los Pokémon sufren No puedo concebir que un entrenador puede hacer sufrir a los Pokémon No tiene sentido De acuerdo Os devolvemos el Pokémon Pero que sepáis que no soportamos idea de que lo utilicen Algún día os daréis cuenta de vuestra estupidez No creo No lo creo la verdad Ey Entrenadores que hacen No Hay entrenadores que hacen buen uso de las habilidades de los Pokémon Y hay Pokémon que creen en la bondad de sus entrenadores No entiendo por qué habría que compadecerse de los Pokémon Yo me encargaré de devolver los Pokémon a la niña Vale pues adiós Gracias eh chico Gracias eh tío Nada voy a regenerarme porque quiero subir de nivel a mi Pokémon A mi querido Pokémon Mi querido Pokémon Los Pokémon Son satánicos Son hijos del demonio Eh Hola niña Oh 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 Veamos Nacho muchísimas gracias No sé cómo agradeceros a los dos que ayeres que he estado su Pokémon Me alegro un montón ser vuestra amiga Muchas gracias chico Te voy a dar una cosita A mí ¿Por qué no a él? Sanabals Eh Bueno Genial son Sanabals El Pokémon que captura es con ella y recuperará todos sus puntos de salud Voy a acompañar a esa niñita a su casa Pero nos vemos pronto ¿Vale? Venga Nacho Hasta luego Adiós Bel Adiós Te puedo debiolar Que no que es coña Espera No ven para acá Yo quiero regenerarme Pokémon Ven Quiero curar a los Pokémon Quiero estar preparado para todo antes de marchar Sí, volvemos a la ciudad Porque es que me la han debilitado al pobre Al pobre Snivy Y pues como que no quiero que esté debilitado a mi Snivy ¿Sabes? Tener un Snivy debilitado es mal Muy mal Fatal Muy buenas Te lo adiviné Haciendo Pokémon Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo ¿Quieres que descanses hasta que se reponga? Sí Venga Vale Demos unos segundos Eh vale Vale Que pone ¿Qué me dices? Gracias por esperar Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía Esperamos volver a verte Eh sí Lo mismo espero yo también Venga vámonos ya Anda vámonos ya Vámonos ya que voy a llorar Uy Mira con suerte además ahora En el próximo combate Que solo sea uno Ya vamos a subir de nivel a Snivy Vamos a evolucionarlo Que me muero de ganas por evolucionarlo Y el único problema ahora Es que no sé en qué dirección ir O sea debe ir hacia abajo me imagino ¿No? Porque Hola Sí Creo que es hacia abajo A ver Hora de poner en práctica tal Entrenador Estal Hola Yair ¿Qué coño? What the fuck Me sacan una cebra eléctrica Bueno da igual Vamos a ir en breve Así que venga Adiós Voltazo Hijo de puta Un golpe crítico encima Vamos Uno más Onda voltio Joder Onda voltio Voltazo What the fuck is that Muere Díñala ya señor Díñala Díñala un golpe más Ataque rápido Será cabrón Muere Gracias Ya lo subo de nivel Ahí estamos White ha subido de nivel 16 Sí Ciclón hojas Eh Eh Olvidar un movimiento antiguo Sí Cual quiero olvidar Placaje No Desarrollo No lo quiero No lo quiero Listo White ha olvidado como utilice desarrollo Y Y White ha aprendido ciclón hojas Has ganado a escolar Yair Arr Nacho ha ganado Si lo siento por vencer Y ahora toca el momento épico Eh Eh Debería haber evolucionado ¿No? No debería haber evolucionado El pesado esto otra vez del cheren Me cago en la puta Nacho Un momento Una cosa Aunque es muy rara A veces se saldrán Al paso dos Pokémon A la vez en la hierba Alta de color oscuro Como la de ahí En resumen das cuentas Ten cuidado si piensas Entrarte en la hierba alta De color oscuro Bueno Yo voy a Ciudad de Esmalte ¿Por qué debería tener cuidado Entrar en esa hierba alta? A ver A ver Veamos Veamos ¿Qué es lo que voy a enfrentarme? ¿Qué? Un Pidove Eh Es nivel 10 Es una mierda de Pokémon No me va a hacer nada Hijo de puta Me lo he esquivado Que te mueras Ahí está Tornado Uy, uy, uy Que me mata No me mata, no me mata No me mata Le mato, le mato, le mato, le mato Ahí está Menos mal Vámonos Pero ¿Por qué me dice que tuviera La puta madre? Me tiene que coger un Pokémon Justo en la salida Y me aparecen dos What the fuck ¿En serio aparecen dos Pokémon A la vez? Sí, pues A ver cómo lo hago A por este Y tú Eh Es que soy tipo agua Y es tipo eléctrico, tío Me van a matar en nada Muere Ahí está Menos mal Dale Dale, ahí está No Me hace Focus a mí, joder Me hace Focus al bueno No, no puedo cambiarlo Eh Atrás Quiero cambiarlo por Cecilia Cambiar Cámbiate Cecilia Adelante Que por cierto De nombres de suscriptores Tengo que poner más Así que de momento De momento no puedo Porque no tengo ninguno Pero tranquilos que los pondré Pistola agua A mismamente, vamos Matale ya, por Dios Bien, Cecilia Bien Vas mejorando Nivel 11 Qué útil Vale Y no suben de nivel Pues vaya Eh A ver hasta dónde llegamos Por aquí Me cago en la puta madre Qué manco que soy Quería esquivarla Venga Dame la chapa Y luchemos Que vean Mira qué pesada Niña rata esta ¿Qué cojones es eso? Un Wobat Lenguetazo Tengo fantasma Es muy eficaz Vale, entonces esté bien Perfecto Me cago en la puta Muérete Si es muy eficaz Mátale No puede ser No puede ser Atrás Cecilia Confío en ti querida Luchar Mordisco No le va a hacer daño Ah sí, mira Buena baza Ya coño es eso Muérete Adiós Vale Y subo de nivel Nivel 12 Cojo péndulo Vámonos Refuerzo No, conserva momentos antiguos Vámonos Ya, chao A ver Un centro Pokémon Necesito un centro Pokémon A que lucho contra A pesar de esta Se va a girar Uy Es que a veces Se giran los putos entrenadores Por donde caminas Que eso es algo que me toca A mí la moral bastante Ahí está Eh Lo siento tío No tengo ganas De poderme luchar contra ti Podría haber alguien que me regenera A ser Pokémon No es por nada Bien, una ciudad Cheren Qué pesado que eres Pavo Sígueme Y yo Me estás tocando la moral mucho Una bitch Bitches Querida amiga mía Te quiero Si sigues todo el resto por aquí Y ganas el centro Pokémon Y si quieres puedes usar esto Vallas a Tania Eh Vale Las vallas a Tania Pueden despertar a tus Pokémon Si se han quedado dormidos Te daré otro consejo La idea de la gimnasia Si haces mal Utiliza Pokémon tipo normal Lo mejor sería Que utilices algún Pokémon Tipo lucha Eh Ok Pero What the fuck Una pava con una mochila Más grande que su cabeza Bueno Me da igual Me da igual Y ese Tío porque está todo esto Lleno de montañeros Vale Regenérate Que quiero estar preparado Y quiero subir ya de nivel a mi Pokémon Coño Que siempre lo suelo tener preparado Menos en las series No sé por qué Yo cuando juego Pokémon Siempre llego a niveles altos rápido Tío Y ahora no Por algún motivo que desconozco No llego A ver Ruseando Vamos a rusear el centro Digo gimnasio Si es este No Si es este Vamos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Guanabé? Quiero presenciar Algo que nadie jamás ha visto La verdad Revelada sobre los Pokémon Encerrados a los Pokéball Los ideales Aquellos que se hacen llamar Entrenadores Y un futuro Donde los Pokémon Puedan vivir en plenitud ¿Seguro que comparte su misión? Sí Perfecto En ese caso Déjame comparte Si puedes ayudarnos A mis amigos y a mí A hacerlegarse ese sueño ¿En serio? Y bueno Gracias a ti Voy a poder subir de nivel Gracias ¿Qué coño es esta puta mierda? Contra este tío No había luchado ya ¿No era un entrenador? ¿No era el líder de un gimnasio? Me parece La puta madre No he hecho daño Dale Eh Ciclo enoja Algo tiene que hacerle Vale Le baja tal Perfecto No me bajas la defensa Gracioso Eh Fallaste Qué putada Va a morir Va a morir Va a morir Puto Vamos Si quiero subir de nivel Oh Gracias Vale Sigue luchando Dismole ¿Qué cojones es eso? Creo que es tipo agua A ver Sí Es tipo agua No es mal Vale Y subo de level Eh Ahora sí que quiero que subo de nivel Cymbul Sigue luchando Quiero seguir luchando ¿Qué cojones eres? What the fuck is? Es un Pokémon con un trozo de madera Sí, sí Lo que tú digas Ya, te voy a matar Adiós Adiós, majete Gracias Lo siento Ahí está Snidee Anda White está evolucionando Dale Evoluciona ¿Por qué coño los Pokémon? Qué miedo me daría Ver un Pokémon Haciendo eso Vamos Lo estamos deseando todos Oh my god Oh my god Vámonos What? Tengo un Servain Esto es bueno, ¿no? Es bueno Sí, vale No me des la chapa Pesado Ya Ya Adiós 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 Vamos a capturar a todos No Voy a llegar hasta la Liga Pokémon Me la voy a pasar Y ya a partir de ahí Supongo que lo terminaré Me imagino Siempre la Liga Pokémon Suele ser el final Que yo pondría la serie de Pokémon Así que va a ser ahí Esto no es el gimnasio, ¿verdad? Oh, cada vez que viene este esqueleto Me queda ferventemente fascinado Soy Vero Conservador adjunto del museo Ya que estás aquí Imagino que querrás una visita guiada ¿Verdad? Eh, vale Estón del al puto gimnasio Este esqueleto Pertenece a un Pokémon De tipo dragón Sé quién es, tío Dragonitar Creo que era Probablemente sufrió algún tipo de accidente Durante el vuelo migratorio Y quedó fosilizado Creo que era eso Creo Eso era un armaldo Esta es una piedra fantástica Un meteorito, nada menos Alberga una energía cósmica desconocida Eso sé para qué Eso es para Deoxys Oh, sí Esta no es más que una roca muy antigua La encontramos cerca del desierto Pero no pertenece a nada especial En su antigüedad Pero la tenemos expuesta Porque es muy bonita Ah, interesante Tenéis cosas useless Pero bonitas Me gusta tu manera de pensar Que hay ahí dentro Por aquí se va al gimnasio Pokémon Eso es lo que yo quiero Ahí dentro encontrarás A un líder de gimnasio Que es tan fuerte como guapa Se llama Aloe Y por cierto Es mi esposa Oh, qué mono A ver a tu puta esposa Que la voy a matar Ya está el pesado este Ay, al fondo del museo Está el gimnasio Donde aguardan a nuevos rivales Hay un ambiente especial Por cierto Toma esto Agua fresca Gracias ¿Me dais agua Cada vez que entre en un gimnasio? Dale Aquí solo encontrarás Pokémon Tipo normal Y para que os sepas Déjame que te diga Os Pokémon tipo normal Son muy vulnerables A los de tipo lucha Cerca de aquí En el bosque azul lejos Es muy probable que te encuentres Con Pokémon de tipo lucha Y te diría algo más Sobre este gimnasio Tendrás que resolver Todos los entertijos Ocultos en los libros Hola Pokémon Eh, vale Hola Venga, va Y quieres luchar contra mí Venga, Ganyan Dale, venga Luchemos Matémonos entre nosotros Solo un Pokémon Patrat Hostia, Patrat nivel 17 La puta madre Está duro ese Patrat Eh, joder Dice lo enojas Su puta madre Dale Dale No Matale ya Que no libere Ahí está Perfecto Menos mal Que si no me la lía Chao Es que lo remageno Me llaman rata de biblioteca Pero mis Pokémon son de categoría ratón Lo que eres eres tonto A ver Veamos Que puzzles hay para mí aquí Súbete Épale Infantil ¿Quieres leer el libro de Hola Pokémon? Sí Un cutifantil sobre la primera vez en su vida Que un niño reconoce a un Pokémon Es un pequeñito y de color marrón Hay una nota en el libro Tú que entras Pokémon Soy a los líderes de gimnasio Hay cuatro notas con acertijos escondidas en esta biblioteca Si lo resolves todos te contienen a mí Ahí va el primero Entras en el gimnasio combatiendo ¿Recuerdas que otra que Pokémon? Estantería en la fila central ¿Qué cojones? No creo que sea la de la puta niña Esta A ver Esta quizás Pokémon Sí Un libro que habla sobre los Patras Se comunican con el movimiento de la cola Y se yarguen sobre la agueta que visitan a un enemigo Vale Hay una nota oculta en la última página Ese primer acertijo era muy sencillo, ¿verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa a humo y echa a correr Dime ¿De qué libro se trata? Una pista Puede que alguien lo esté leyendo Ajá Eres tú, claramente, ¿no? Hola, guapa Sí Sí Sí, quiero Vale No Lástima Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa a humo y echa a correr Está claro que se refiere a un motor Da igual Te dejo que lo leas Pero antes te agradecería que me ayudaras en mi investigación Compatiendo conmigo Seré hija de... Bueno, pues habrá que destruirte ¡Ay, qué mona! ¿Qué cojones? Es evolución del Pokémon Esteto Cute, ¿verdad? Sí Es de ese seguro Dale, venga Ciclo en hojas Mátale, mátale Por Dios, mátale A todo por culo Placaje no, lo siento No puedes Adiós Mordisco Uy, costima dao Placaje Que me queda poco del otro y quiero guardármelo Luchar La tengo cepa Dale Una más y le mato Y me llevo el agua fresca para regenerar el Pokémon No Qué puto Adiós Listo 600 de experiencia, chaval Vámonos ¡Eh! Ya Déjame leerlo, ¿no? Gracias A ver Vale Sí A fuego lento lo cocerás Verás que rico y dulce está Una pista Busca el libro que está cerca de la entrada Vale, pues te sepa dónde es Cerca de la entrada Tiene que ser este seguro Este Infantil ¿Quieres leer el libro de los Pokémon Esteto? Sí Te escribo la elaboración de un dulce A paso de valles que os seáis por el fuego lento He hecho con unos valles que se crean tal Si, tal, tal, tal ¿Sí? Hay una nota en la contraportada ¿Has solo llegado hasta aquí sin atascarte en ningún acertijo? Pues ahí va el último Si empiezo en esta estantería Y voy dos al fondo Una a la izquierda ¿Qué? Vale Uno, dos Una izquierda Y dos para atrás Una a la derecha Y una al fondo ¿Dónde estoy? Está claro que es en esta La última que me queda A mí no me jodas Bitch, please Es esta No soy tonto De verdad, de verdad Yo te digo que no soy tonto A ver, inventario Objetos Agua Tengo agua, ¿no? Tengo agua Tengo agua Ahí está Usar Qué majos Me dan agua Venga, regenerate pequeño Listo Vale Vámonos Atrás Y atrás Atrás, atrás, atrás Ahí está Perfecto Tú, guarra Perdón, niña Combate conmigo Sí, 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 sí Dale, sí, sí Venga, adelante Combatamos Combatamos Combatiremos Tres Pokémon ¿En serio? Bueno, son niveles bajos Por lo menos Luchar La tengo cepa Va Es que no puedo gastar todas las habilidades de tipo planta aquí Porque es que si no me lo van a matar en breves Tío O sea, se me va a acabar Y no quiero que se me acaben Aunque claro, con estos que me pegan Difícil lo veo Dale, muere Adiós Listo Sube de nivel ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí Creipo mismamente Vale, vale Vamos, Creipo Nillipop de nuevo Saco los Nillipop, tío Pistola de agua ¡Eh! Joder Tipo siniestro Es que no No, tipo fantasma no le pega nada Tipo normal, creo Uy, espérate, espérate, espérate O sí que le quita No, lo sabía Joder, que fail más grande Tenía que haberme dado cuenta Cambiar, va Vamos, White Eres el más fuerte que tengo ahora mismo, tío Te toca a ti carrilear Mordisco, eh Qué cachondo ¡Eh! Ataba por culo Chao Vale ¡Eh! Nillipop Vale, Nillipop Sí, cambiar Pokémon Que si no voy a estar jodido Cecilia Adelante, Cecilia Venga, carrilea esto Tiene poca vida Esta mujer, sin problema ¡Oh! ¡Otro igual que yo! Mordisco ¡Ja, ja! ¿Qué? Pues te muerdo Pues te hago un placajeo también Toma Tom Toma Ahí estamos Y ahora me voy a beber Una botella de agua Por ejemplo Esto, no No, atrás Esto es Poción Usar Young White Esta Muerte No, espera Me voy a morir Pero la voy a matar ahora White Vamos, amigo Tú puedes, White Luchar Látigo cepa Y Adiós, señor Adiós Con el corazón ¡Listo! Y nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo de Pokémon Que hacía hasta el tiempo que lo subía Dentro de poco tendréis el próximo Evidentemente no lo puedo grabar del tirón Porque si no, tardaría muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos Y Espero que os haya gustado Y Nada Espero que os haya gustado Que es materia para más Y se os quiero un montón Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!